Y háganme una rueda, bolita, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Báilete al ritmo que la apura hasta lo surga Muévete, negra, que tú ciercas de la cura Porque bailando tú eres reina donde quieras Por esa gracia como mueve la cadera Muévete, muévete, ¡epa! Vamos, ánimo, rolando, rolando Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sagroso como un cubo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta la secundaria Todos los viernes vengas de aquí a las 7 a 10 Pasarles un rato agradable aquí en familia Con ambiente familiar Si, 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 si Y la borrada nunca llegó Haga con la rueda Juana Porque ya empezó a bailar Lolita ya empezó a bailar Es amor en la cura No pasará hasta sudar Baila el tristmo que la apura sabrosura Muévete, negra, que tú ciercas de la cura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia como mueve la vida